Bueno, entonces Jairo decide irse para Cali. Para Cali, sí. Pero ya habían grabado Cali Pachanguero, ¿no? No, no, no. Entonces Jairo arranca y se lleva a varios músicos de acá, los paisanos de él y gente del Pacífico. Sí. Y yo como estaba estudiando, yo no podía andar con ellos porque estaba comprometido con el estudio y tal. Pero yo los tenía, yo los seguía en la mente con el pensamiento, ya los tenía, ya sabía que esa gente iba a triunfar y iba a ser su... Porque Jairo tenía mucho repertorio, muchas letras y muchas ideas. Sí, 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 sí. Entonces podemos decir que maestro Jairo Varela, que Dios lo tenga en su reino, fue un gran compositor y un tipo, bueno, visionario para la música. Sí, sí. Porque algunos dicen, bueno, se especula que algunas de sus composiciones no eran de la mamá, ¿eso era cierto? O era... Jairo, ¿cómo componía? O sea, él no tocaba guitarra. Pedro, fíjate que yo en esa época yo tocaba flauta. Tocaba la flauta a traversa, la verdad. Sí. Y entonces yo vivía en la 21 como estaba en un apartamento ahí. Y yo le doy unas clasescitas de flauta a Jairo Varela. Ah, sí, de flauta. Sí, a él le gustaba la flauta. Ah, vea pues. Sí. Pero flauta a traversa. Sí, sí. Y entonces él se con Jairo, me acuerdo que me sorprendió una vez que llegó compró una flauta a traversa y entonces yo le enseñé algunas posiciones ahí, que el do, que el rey, que no sé qué. Porque... Que a él le gustaba bastante la... Porque Tarris, Tarris, Ali Garcés me dijo a mí que Jairo Varela le dijo que estudiara flauta aquí en la Gaité, que él iba a hacer una agrupación y Tarris tuvo que estudiar flauta. Bueno, seguramente a Jairo Varela le gustó el sonido de Nueva York, de Pacheco, de... O en esa época la salsa, las charangas y eso, sí. Ah, ok. Entonces tú ves, por ejemplo, en Cali Pachanguero tú ves que ahí hay una flauta, una flauta que hace Starry, sí, Starry. Ah, ok. Sí, sí, ok. Entonces usted, podemos decir que es precursor del grupo Nietzsche, si grabó ahí, ¿cierto? El grupo Nietzsche nació aquí en Bogotá. Prácticamente los fundadores mismos, los tres, Jairo, Alessi y yo. Ah, ok. Prácticamente, porque... Ahí hicimos las ideas. Sí, sí, sí. Hicimos las ideas, entonces... Un trabajo como colectivo, ahí en grupo. Ok. Bueno, y rápidamente, bueno, listo, entonces pasamos un poquito, bueno, cuéntenos qué pasó después de los 80, usted con quién trabajó, entre muchas otras orquestas. Oiga, usted mencionó aquí la Casbah, ¿usted alcanzó a conocer la Casbah? Sí. ¿Qué músicos se presentaban ahí, cantantes? Mencione a algunos... No, no, ahí hay una orquesta... Ahí estaba la orquesta de los Feos de Colombia. Ah, los Feos. Ah, encontraron... Verano, Joaquín Verano. Porque antes había una orquesta, no sé qué, de Colombia, aunque se llamaba esa orquesta. Ah, como que era la Onda Panamericana. Ah, Onda Panamericana. Esos eran de Cali y de Ibagué, Onda Panamericana. Ustedes, ellos tocaban, tocaban en la... Ok. Tocaban en la Casbah. La Casbah era arriba del Teatro Mogador. Era allá arriba, ¿no? Sí, por la calle 23. Sí, sí. Sí, que había un teatro y en el segundo piso había un... Sí. Había un grill. Pero ya en los años 50, 60, donde estuvo el maestro Peñalosa con... Con Nelson Pinedo, él ya era distinto. No había orquesta así, sino era más grupo pequeño, ¿no? Claro que eso fue antes. Sí. Ya cuando estaban Nelson Pinedo y eso, yo no estaba aquí en Bogotá. Sí, no, no estaba en 51. Sí. Sí. Bueno, entonces, en los 80, cuéntenos así rápidamente, ¿qué orquestas integró? ¿Cómo se... No, cantidad de orquestas, porque... ¿Cuáles? Prácticamente yo toqué casi con todas, porque toqué con Lucho Bermuda, toqué con... Ah, pero también con Lucho Bermuda, eso. Sí, sí, toqué con... Las orquestas de la época, sí, que... Sí. Sí. Por ahí, Rafa, ¿te acuerdas? Rafa... Insignar. Insignar, este. Organizó una orquesta y también anduve con él por ahí, en varios baile. Ah, sí, sí, sí. Hay videos de eso. Sí, sí. Sí, televisión, espectaculares es eso, ustedes salen tocando ahí. Sí, sí. 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 Y... Entonces... Cantidad de orquestas, porque había muchos grupos musicales, entonces... Sí. Entonces, bueno, recorrido largo, ¿no? Sí. Bueno, todo esto prácticamente se viene ya terminando ese movimiento de orquestas tropicales en Bogotá. ¿Qué pasó? Bueno, la vida nocturna, la inseguridad, la crisis, la... Lo que más influyó en la... que se acabara la vida nocturna fue el apagón ese famoso de... de Gaviria. Ah, el apagón de Gaviria. Sí, bueno, eso también bajó... Sí, bueno, eso también bajó... Se fue la luz en Bogotá, entonces... Las tabernas ya murieron ahí. Se fue como en el 91, por ahí. Y entonces eso también afectó... ¿Quién bajó, afectó la vida nocturna de Bogotá? Sí, afectó la vida nocturna de Bogotá. La vida nocturna de Bogotá. Bueno, y las orquestas también tropicales también han venido ya decayendo... No hay, pero ya no como antes, ¿no? Sí, en comparación a esa época, no. Sí. Sí, ya la... ¿Con qué otra orquesta grabó? Sí, tuvo oportunidad de grabar con otras agrupaciones. Por ahí, con... Con Toño Castro, hice un gameplay también. Con varias orquestas, hice grabaciones así de... Y... ¿De acuerdo o...? Bueno, hago una anécdota que por ahí recuerda mucho, es que usted le dio unas primeras bases a un gran pianista barranquillero. Ah, sí, claro. A Hugo Enrique Molinares. Sí. Es que Hugo Enrique es... Él era bajista de las orquestas de la época aquí en Bogotá. Ah, bajista primero. Bajista, un bajista impresionante. Un bajista... Sí, bueno. Sí. Ah. Entonces... Él tocaba el bajo con los profesionales. Entonces, ahí nos hicimos amigos y... ¿El grupo de los profesionales que trabajaban en la caspa? No, no, no. La caspa no... Ok. Los profesionales nunca tocaban en griles ni nada. Ok. O sea, no eran puros... Bailes de... Puros bailes, clubes y eso. Bien. Y viajes. Sí. Entonces, Molinares tocaba el bajo. Entonces, él me insistía. Oigan, Aldo, enséñame la música, la lectura. Ah, ok. Enséñame la nota y la tal y que la armonía y que la baño y tal. Sí, sí, sí. Y entonces yo le dije, bueno, consíguete un cuaderno y un lápiz y el día que no me hagas la tarea, entonces no te doy clase. Pero mamándole gallo. Claro, claro. Y el hombre se puso de pila, impresionante, muy inteligente y muy... Y entonces, terminó de pianista y es gran pianista. Muy bueno. Aquí lo comparan con Lino Frías y cada vez que venía Nelson Pinedo, su pianista de cabecera era Hugo Molinares. Hugo Molinares. Bueno, me dicen que él está un poco retirado con asuntos de religión, no sé, pero él trabajó mucho en la cueva y él, bueno, él también fue compositor. Tengo entendido que él grabó esos temas con Checo Acosta. Linda muñequita, me doy una mirada. Tengo entendido que él grabó una cumbia famosa en Colombia que fue Amaneciendo para para amar, con Adolfo Echeverría. O sea, Hugo Molinares es una institución en la música, bueno, del Atlántico, de Barranquilla y de Colombia, ¿no? Sí, sí. Músico muy bueno. Sí, está muy bueno. Usted le dio las primeras, los primeros, vinimos ahí, el hombre desarrolló el piano y se quedó, cambió de bajista a pianista. Sí, buen músico, buen músico. Y han tenido alguna comunicación? Sí, sino que ya con el tiempo, ya a la distancia, como se dice, pero sí, sé cómo está él y todo y por ahí vino un hijo por acá una vez y entonces, Edward creo que se llama Edward, entonces con Edward me localizó aquí en Bogotá y me metió, me recomendó con la orquesta de Emir Boscán. Ah, Emir Boscán y sus tomasinos, él creo que falleció hace poco. Sí, entonces, con Emir tocábamos con Emir aquí en Bogotá porque él se vino a vivir acá, Emir Boscán. Así es. Y Emir Boscán, con él hicimos una cantidad de grabaciones de... porque Emir Boscán se dedicó a sacarle canciones a los pueblos de Colombia. Ah, ok. Entonces, cada rato grabamos, muchos nos invitaban al estudio a grabar, pero entonces esos temas al fin no salieron, con la muerte de él no se sabe qué pasó con ese trabajo porque siempre se grabó bastantes, bastantes temas de... en el estilo de Emir Boscán. Sí, sí, sí. O sea, Emir Boscán fue primero que Pastor López y Nelson Enricho. Sí, sí, sí. Entonces... Sí, todavía suena música de Emir Boscán acá. Sí, sí. Muchos temas tropicales, paseaditos, raspitas, que llamamos acá. Sí. Conocidos, sí. Con ahí se hicieron unos trabajos, bastantes grabaciones. Sí, bueno... Yo estoy con la curiosidad a ver si de pronto suenan por ahí porque como el hombre murió, entonces no... Sí, lamentablemente, pues, bueno, la música tropical, las emisoras, es que todo esto cambió, ya casi que la radio no es así tan potente como antes, ahora pues las plataformas por Netflix, en fin, esto ya cambió todo, pero estamos haciendo remembranza de todo esto. Y bueno, finalmente, pues, usted tiene ahora un hijo que le sigue sus pasos, ha salido un muchacho muy bueno. Bueno, cuéntenos de su hijo una nueva promesa del piano en Colombia. Bueno, yo como padre de Diego, le inicié en la música, le fui metiendo, le fui metiendo, le di unas emociones. Entonces, ya después, ya lo último, se entró en la universidad distrital y se graduó ahí. Y va bien, va bien, le gusta mucho, le gustó la música también. Bueno, entonces, usted está radicado aquí, como nosotros somos, decimos, bogoteños, costeños en la nevera, años acá, no perdemos la esencia caribe. Sí, pero bueno, nos hemos hecho aquí, en esta ciudad, ¿cómo le ha parecido Bogotá todos estos años que tenemos que ser gratos? Porque Bogotá nos abrió las puertas para el trabajo, para el estudio, para todo. Sí, pero ya no tiene la costa, siempre la tiene la gente, y no se nada pierde. Y a veces sale un viaje hacia allá, he ido con las orquestas a tocar allá. Ah, se encuentra con la familia, amistades con allá. Sí, 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 con los caribes íbamos bastante a tocar al carnaval, por ahí nos ganamos un Congo de Oro, y con Lucho tocábamos en Country Club, Club Alemán. ¿Lucho Armúdiz? No, no, con Lucho. ¿Luz Núñez? Lucho Armúdiz, con Lucho Núñez. Pero salía mucho contrato para la costa, porque la música era el costeño, entonces tenía muchas conexiones y lo contrataban mucho en la costa. Sí. Sí, sí. Oiga, y usted también hizo parte de Salsa al Parque. Cuéntenos un poco, ¿cómo fue su participación allí? Bueno, resulta que los festivales de música en Bogotá siempre eran de rock, siempre le daban más prioridad en relación al teatro y al rock. Así es. Y entonces, se inventaron el cuento del Consejo Distrital de Cultura. Sí. Entonces nosotros los músicos, acá era del Winsor, ¿te acuerdas del Winsor? Claro, Café Winsor. Entonces nosotros nos pusimos las pilas y en unas reuniones del Consejo Distrital de Cultura, que las hacían en el Planetario. Sí, yo estuve ahí. Hicimos fuerza para que abrieran campos para la música tropical y la música... Y así fue, se logró, entonces se logró de que... Claro. De que... Abrieran una franja para la salsa, Salsa al Parque. Abrieran el festival de Salsa al Parque. Claro, de Salsa al Parque, con Arista, Arista Alcojerea, de esa época. Fue un logro porque entonces ya... Ya... Ferta Quintero. Festa a recordar cosas... Sí, claro. Entonces... Se siente uno como si estuviera en esa época. Sí, bueno, mándele un saludo a los amistades, a sus colegas que lo ven... Bueno, un saludo a todos los músicos de esas épocas. Sí. Como también a las generaciones nuevas que sigan insistiendo en la cuestión de la música tropical, la música popular. Porque, de todas maneras, Bogotá es la capital y... Y... Y aquí... En cualquier momento, Bogotá recobra otra vez su altura... Ojalá... Ojalá... A nivel mundial, como era antes. Ojalá que vuelva la época de la música en vivo. Sí, que venga la... Que es mucho talento. Sí, entonces... Sí. Hay esperanza. Bueno, amigos, ya lo vieron. Hernando Sepúlveda. Pianista barranquillero, radicado en Bogotá. Ya hace más de... No sé, 50 años. Un hombre que le aportó mucho a la música tropical colombiana. Nos ha dado su testimonio y... Y bueno, muchísimas gracias, el maestro Armando. Y seguimos, amigos, tratando de rescatar la memoria de la música tropical en Bogotá.